Espera un momento, Masit Arcaoglu y el tío Faiz en la misma casa, ni siquiera puedo creerlo. Aunque no lo creas, Faridye. Vaya, Masit de verdad hizo lo que decía. No puedo creerlo mucho que te ame ese hombre, Neriman. Faridye, no puedo pensar en eso en este momento, pero esta vez tenía una cara distinta cuando salió de mi casa. Pero por supuesto, Neriman, es difícil mantener la calma al hablar con tu papá. Me imagino la cara del pobre, no dejará de pensar en eso por meses. Le dije que no fuera, pero no le importó. Cuando llegué a mi casa ya estaba ahí. Lo que no entiendo es cómo se atrevió a darle la cara a mi padre después de todo. Él lo hizo por amor. Faridye. Faridye, 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 ¿qué, qué? Yo todavía creo en el amor que Masit te tiene. No, él no debió haber ido a tu casa, pero lo hizo. Porque lo único que quería era proteger el amor que aún se tienen a pesar de todo lo que le está sucediendo. Faridye, tú sabes quién es Pelín, ¿no es verdad? Sí, lo sé. La bruja rubia es una mujer tan falsa que ni siquiera su cabello es real. Es teñido. ¿Es Masit? Mi papá. Hola, papá. Estoy en la escuela. Hija, espérame. Tenemos que hacer algo juntos. Ahí estaré en un minuto. Está bien. Aquí te espero. ¿Qué estás esperando? Una tormenta. Mi papá dice que tenemos que hacer algo juntos. Neriman, corre por tu vida. Vete. No debes hablar con él. Neriman, tengo una idea. Llámale a Masit. Tenemos que saber de qué fue lo que habló con tu papá. Al menos debes saber cómo actuar cuando venga tu padre para salvar tu vida. Llamada de Neriman. No me contestó. Farije, en serio me voy a volver loca con todo esto. Masit no contesta mis llamadas. Mi papá tiene que hacer algo conmigo. No sé qué pasa. Tranquila, querida. Ya lo sabremos. Pronto lo sabremos. Hola, Ruya. ¿Cómo estás? No sabía que tenías clases hoy. Vine a ver a Farije. Todo está tan tranquilo y silencioso. Me gusta. Ruya, no tengo nada que ver con que Emre haya venido. Claro que no. ¿Sí? Esta vez sé que no eres el problema. Pero es obvio que Asli tiene problemas por ti. Yo solo trataba de acercarme a ella y hacerle saber que tiene mi apoyo. Nezahat y yo iremos a ver a Asli esta tarde. Tal vez lo que diré te parecerá un poco injusto. Pero aléjate de Asli por un tiempo. Debes entender que Emre podría hacerle algo de nuevo si te ves cerca. Te haré saber cada detalle cuando hablemos con ella. Mantenerte alejada de ella será lo mejor para todos, Neriman. Nos vemos. Sí, cuídate. ¡Suscríbete al canal!